Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Hoy, fútbol. Hoy, fútbol. Sí. El equipo de Alberto Fernández. ¿Cómo va a integrar? ¿Cómo va a jugar? ¿Cada uno en qué posición va a jugar? ¿Y qué es lo que va a hacer? Exactamente. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace cuatro años estábamos hablando del equipo de Macri. Ahora las expectativas y la esperanza está puesta en este equipo. Así es. Equipo, según Alberto Fernández, suspendió el viaje a Europa para terminar de armar este gabinete. Hay muchos. Hay un tapado también. Sí. Y después te lo vamos a contar. ¿Un tapado? ¿Viste esos jugadores que pueden incorporar y cambiar la ecuación del equipo? Sí. A ver, Marcelo, todos queremos que funcione bien la economía. Así que esperemos que en este equipo esté quien tenga la solución, ¿no? Sí, sí. Y que hagan los goles, ¿no? Sí. Que haga un golcito, por lo menos, para defender el resultado. Este tema lo vamos a tratar, te lo vamos a contar en instantes, pero obviamente el escándalo del día, lo que pasó con el secretario de Salud Pública, Rubinstein, el nuevo protocolo para el aborto legal. Lo tenemos acá. Esta es la resolución que generó una gran polémica durante todo el día, publicada en el boletín oficial. Acá la tenemos. Un papelón, realmente, el del gobierno, porque Rubinstein, ¿qué hace? Firma, publica un nuevo protocolo que modifica el del 2015. A Macri, cuando se entera de esto, dice no. Ah, salió del boletín oficial, ¿no? Sí, digamos, no es un tema menor. Esto implica que recorrió todo el circuito interior del gobierno, no es que se cortó solo Rubinstein. Sí, que fue al boletín oficial y dice, Cheme, publicame esto. Publicame esto. Bueno, no, tuvo un aval atrás de todo esto. Macri no quiere saber nada. Le pidió a la ministra Stanley, que dé de baja a todo esto. Peña le pidió la renuncia a Rubinstein y va a salir un nuevo protocolo. Un papelón de arriba a abajo. Absoluto. Y además, a semanas de que deje el gobierno, en este momento, aparentemente le han pedido la renuncia a Rubinstein. Y esto se estaría considerando. En principio estuvo el equipo de Rubinstein reunido durante las últimas horas. Se espera una definición. De hecho, bueno, vamos a tratar el tema. Hay personalidades, personas muy importantes. Entre ellas está Victoria Morales Gorleri, que fue la primera que le pidió la renuncia a Rubinstein esta mañana. Si fue todo un poco desprolijo, como el papelón. Y las desprolijidades, porque vos tenés la diputada que le pide la renuncia, tenés también Pinedo, el senador, que le pide la renuncia. Después del gobierno, que se escucharon varias voces. Digamos, a ver, fue un papelón completito. Un papelón para despedirse, ¿no? De parte de Mauricio Macri, en un tema tan tan sensible como es el aborto. Es un protocolo que se publicó que, digamos, flexibilizaba los motivos legales por los cuales se podría hacer un aborto y sobre todo la autorización de esos abortos. Sí, en una semana donde la cuestión venía muy polémica. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández salió a decir que era necesario que se trate en el Congreso la ley de aborto. La Iglesia, una persona que es de la suma confianza del Papa Francisco, como es el Obispo de la Plata Fernández, salió a decir que ellos no estaban para nada de acuerdo. Y se agrega este tema para la polémica. Bien, lo vamos a tratar. Está, le decíamos, Victoria Morales Gorleri. Está Miriam Gremman, también que vamos a hablar con ella. Gabriel Ballerini. Y nuestra colega Silvia Fesquet, obviamente un tema muy sensible y además que tuvo un gran debate en la Argentina, ¿no? Y que todo el mundo presupone que se viene un nuevo debate porque el propio Alberto Fernández, como decís vos, dijo que va a enviar el proyecto al debate, a la Cámara del Congreso. Y hablando de debates, y de lo que se viene, se viene de la economía. Así es. Tenemos también un debate, una mesa económica, esta noche aquí en A Dos Voces, porque, Marcelo, el tema es quién nos va a sacar de esto. Claro, pará. Y está Diego Giacomini, vamos a hablar con él, porque él tiene proyecciones de que la inflación, en lugar de bajar, va a subir. Bueno, se supone que damos vuelta a todo, cambiaba y... Vamos a hablar con él para que nos explique cuáles son esas proyecciones, por qué motivo está pensando esto. Porque, bueno, el gobierno arranca el 10 de diciembre. ¿Vos me mostraste un número que te digo, toma, Marcelo, chao, me voy. Eso es el número de él. Vamos a preguntarle, ¿no? El número de dos dígitos. Sí, por eso. Proyecciones de dos dígitos. Pará, mensual. Sí. No, ¿y por qué ese motivo? Es un tema que nos preocupa a todos. Si no se controla la inflación, evidentemente, no se recupera el consumo. Y también estamos con Carlos Leiva, es el último de los moicanos, no sé, le vamos a preguntar a él, porque él redactó el acta del pacto social que quiere repetir, Alberto, del año 1973. ¿Sirvió o no sirvió? Integrante del equipo Helberg. Y vamos a preguntarle, porque al principio funcionó bien, después tuvo problemas. ¿Fue culpa del modelo? ¿Fue culpa de la economía internacional? ¿Fue culpa de que se murió Juan Domingo Perón? Bueno, lo vamos a preguntar. Y Andrea Broda, también que es economista, va a estar con nosotros. Vamos a hablar con ella también, ¿eh? Bueno. A ver, ¿nos metemos en el equipo? En el equipo. Aquí está, Alberto Fernández. Ah, te digo una cosa, hablando de fútbol. Sí. Les pido que se queden escuchando a los voces, porque tengo una información sobre el tema Boca. Sí. Acabo de decir Boca. Sí. Es muy política. Además, ninguno de los dos somos de Boca. No, no, no. Es muy, muy política. Muy, muy política. A ver, te voy a mencionar... ¿Querén era una... ¿Un nombre? Te voy a mencionar tres nombres. Sí. Macri. Sí. Alberto Fernández. Sí. Sergio Massa. Epa. ¿Vos decís, estamos todos locos? Sí. Los tres, en la definición, que ahora en dos horas cierran las listas. Sí. Es más, te digo, un intendente importante del Conurbano, juntando a varios intendentes, tenemos que ganar la elección en Boca. Epa. O sea, están con todo. O sea, a ver, no quiero que deschave nada. ¿Qué quiere decir? ¿El kirchnerismo, el peronismo quiere quedarse con Boca? Y hoy, digamos, Riquelme se pasó a la lista de la oposición. Ah, me dijiste, Riquelme me agarró como un frío. Más bien, creo que quieren que pierda Macri. Sí. Más que gobernar Boca, quieren que pierda Macri. Mirá, hay alguien de Boca acá, porque dije que agarró frío, porque escuché el nombre de Riquelme y se dio vuelta. Y parece, y parece que jugaron muy, muy fuerte. Además, dicen que hay plata de por medio. Uf. Y muchos millones. Te digo, basta. Después de un ratito. En la bomba de a dos voces. Después nos vamos a meter con ese tema. Bueno, acá está. El equipo. Director técnico. Sí. Enfraqueció. Otro presidente. Sí. Y el poder desgasta, ¿eh? Bien, vamos a ponerlo un poquito más adelante, porque tenemos todo el equipo. Sí. Ahí. El del B es Alberto Fernández. Está armando el equipo de gobierno. Bueno, vamos para atrás, para la defensa. Vamos a hacer como Bilardo. Sí. Viste, de atrás para adelante, ¿no? A ver. El número cuatro. Malena. Sí, pasar a Malena Calmarini. Porque, este... Es un acuerdo con Massa, ¿no? Massa. Además, el hermano juega de cuatro. El juega de cuatro, así que la ponemos acá de cuatro. Este es mi lugar, el cuatro también. Puedo jugar de dos. Está bien. Acá está, el cuatro. Bueno, a ver. Número dos. Lo tenés ahí, en la defensa. El zaguero, el ministro de defensa. Exactamente. Agustín Rossi. ¿Eh? Lo ponemos... Ahí está. Ahí está. Lo ponemos de dos. No podía estar en otro lugar, porque va a ser mi defensa. A ver, el arquero... Sí, claro. El arquero es Santiago Cafiero. Futuro jefe de gabinete. Jefe de gabinete va a tener que atajar todas. Pará. Entre otras, todas. La interna... Siempre hay una interna de gabinete. Y hay una interna barbaria, me parece. Hay que poner en la cinta el capitán. ¿No? Ya atajó una que fue... El capitán lo va a decidir. Sí, sí, tenés razón. ¿Eh? Bueno, a ver. El número seis. A Gorgal, que fue... Claro. Futuro ministro de seguridad. Mirá, allá atrás. Ministro de seguridad, acá está. Lo tenemos a... Diego Gorgal. Es un especialista, un hombre que tiene mucho prestigio. Va a tener que lidiar... No es un tema menor, ¿no? Es difícil. No va a haber un consejo de... De seguridad, pero bueno... Tenés policía federal, tenés gendarmería, tenés factura y además tenés la PCI, tenés la imagen de Bullrich. La impronta que le dio a esa gestión, vamos a ver qué impronta le da a Gorgal. Así es, ¿no? Bueno, a ver... Y te lo paso a Aníbal Trota, que es una persona de mucha confianza de Alberto Fernández. Lo ponemos de tres. Ah, ya está. Va a ser ministro de educación. Por Trota, por Trota, el jugador, ¿viste? Exacto. Así que... Ahí está. Va a ser ministro de educación. Lo tenemos... Una defensa bien cerradita, ¿viste? Exactamente. La tenemos acá. Sí. Salvo Malena, que se manda, ¿viste? Ya se manda. Exactamente. Se manda el ataque. Así que, pero toda gente vinculada con la defensa. Ministerio de Defensa, el tema de seguridad, el tema de educación. Y vamos al medio campo. Bueno, vamos a Marcela Lozaro, que es la ministra de Justicia. De Justicia, sí. Socia de Alberto Fernández. Digamos, estuvo en la jefatura de gabinete. Va a tener un rol muy importante, Marcelo, porque no nos olvidemos de la relación con el Poder Judicial. Y que Alberto Fernández habló y dijo que había que revisar la actuación de muchos jueces. Claro. Así que va a tener un papel fundamental. Es una persona de muchísima confianza, ¿viste? El técnico siempre, el número cinco, es un jugador clave en el equipo. A ti que la va a elegir. Hablando de jugadores clave, el número ocho es Arroyo. Por donde lo tengo Arroyo, ahí está. Porque va a ser el ministro de Desarrollo Social. Tiene el tema de... Es el único ministro confirmado hasta ahora. Sí, sí. Y uno que se está poniendo la camiseta, que lo tenemos porque hay camiseta para todo, que está por salir en un rato, que es Claudio Moroni, el ministro de Trabajo. Claro, efectivamente, sí. Ahí está. Va a tener a su cargo todo el tema de la asistencia social, Marcelo, todo este plan de lucha contra el hambre que está impulsando con un consejo, Alberto Fernández. Bueno, él va a tener la relación con los... Se van a repartir 40 mil millones de pesos a través de tarjetas aparentemente de crédito, de débito, con solo destino compra de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas. Y se va a repartir, de acuerdo a un trabajo que se ha hecho, cerca de dos millones de personas. Es un plan bastante ambicioso. Y bueno, hacemos 4-3-3, ¿no? El clásico, sí, porque lo va a necesitar Alberto Fernández. Guado de Pedro, que es dirigente de la Cámpora. Empezó siendo el representante de Cristina Kirchner con Alberto Fernández, pero hoy ha tomado cuerpo propio. Algunos dicen que ahora es el representante de Alberto ante la Cámpora. Ante la Cámpora, exactamente. Es el que tiene buen contacto con los gobernadores peronistas y con los intendentes. Ministro clave, ministro del interior. Exactamente. Y bueno, toda relación también con la oposición. Y nos vamos a la delantera, los que tienen que hacer goles. Sí, ahí lo tenés a Felipe Solá. Él de entrada se puso la camiseta. Dijo, además, se puso la camiseta y se puso a estudiar inglés. Dijo, yo voy a ser canciller, estoy estudiando inglés. Vos viste, a ver, vamos a decir lo siguiente. A esta hora, que estamos todavía en el mes de noviembre, faltan dos semanas, hay muchos que ya están confirmados. Y hay otros que... Yo te digo una cosa, Felipe Solá le fue a preguntar... Felipe se persigue, se persigue. Hace un tiempo le fue a preguntar a un candidato... Bien sobre el Raya, ¿no? Sí, exactamente. A la cancillería le dijo, decime una cosa, vos vas a ser el canciller o voy a ser yo, porque estoy estudiando inglés. No me hagas estudiar inglés para... Exactamente. Así que dijo, no, ¿estudié inglés? Sí, además lo que se dice es que Felipe Solá en algún momento iba a ser el candidato elegido por Cristina. Sí. ¿Recuerdas que se lanzó como...? Sí, exactamente. Cuando Cristina se decide por Alberto, hubo como una compensación y le dijeron, me ha elegido el lugar que quieras y vas a ser ministro. Él le dijo cancillería. Ahora hay muchos que dicen, pero si... Felipe, ¿qué sabe de política exterior? Sí. ¿Qué sabe de cancillería? Entonces dice, podría ser, no sé, en el área económica, en el área política. Entonces, está recontra firme, pero hay muchos que andan con el cerrucho. Él dijo, yo la camiseta me la pongo, después me pondrán el número que quieran, pero la camiseta no me la saco. Bien, vamos al otro wing, mirá, Matías Kulfas. Y ahora te dejo la explicación para vos, porque son toda gente del área económica, se supone que son los que tienen que hacer los goles, Marcelo. Y sí, sí, si no hacen goles ellos nos vamos al descenso, mirá. Bueno, Matías Kulfas, ministro de producción, está armando un super ministerio. O sea, va a ser un ministro de producción, pero con mucho poder. Ayer te voy a decir un dato para el círculo rojo. Viste que habló Alberto con Cristalina Chorjeva. Sí, la ciudad del Fondo Monetario. ¿Quiénes estaban en el diálogo? Y estaba Kulfas y estaba la hija del titular. Nocilia Todesca. Eso es una señal para el resto. Exacto. En algún momento pensó que iba a ser ministro de economía y de producción. Ahora se habla de que va a ser ministro de producción, pero que va a concentrar toda la área industrial, toda la área agropecuaria. O sea, el ministerio de agroindustria desaparecería y sería... Y después... ¿Qué va a pasar con Nielsen? Bien. Por ahora está en el equipo el número 9. Es el que tiene que hacer los goles, solucionar todos los problemas económicos, negociar con el fondo. Ministro de finanzas y hacienda. Pero yo te diría que en el caso de Nielsen y en el caso de Kulfas, hoy el equipo está... ¿Viste? Cuando el entrenador del martes te dice, mira, yo voy a jugar con esto y el viernes después te cambia. Sí. Habrá un paréntesis. Está muy firme, va a integrar el gobierno seguro, pero quizás no en el área de finanzas. Por ahí integra en otro lugar, también importante como puede ser el área energética, ¿no? Bueno, tenemos los suplentes... Sí, bueno, a ver, Gustavo Belli, que no se sabe qué cargo va a tener dentro del gobierno, pero Gustavo Belli y Marcelo, fue toda una señal de Cristina hacia... Perdón, de Alberto Fernández hacia Cristina Kirchner. Recordemos que Néstor Kirchner, con el aval de Cristina, lo eyectó del gobierno. Va a tener un cargo importante, como el que tiene ahora Pompeo, ¿viste? Que es secretario, pero se mete en todas las cosas. Va a trabajar en el Consejo de Seguridad y, bueno, también aparentemente como una señal de transparencia. A ver, el frente de todos viene con todo un gran cuestionamiento. Y las causas que van a seguir, y causas que van a juicio oral, ¿a quién está comprometida con eso? La incorporación al gobierno sería un hombre que, digamos, obviamente tiene toda una tallada. Así que lo ponemos allá. Y este es Miguel Pese. Sí. Hombre clave en el área económica, pero no me integra, es el presidente del Banco Central. Sí. Este está 99% confirmado. Perfecto. No hay lugar para todos adentro de la cancha, pero los ponemos acá porque son, forman parte del equipo. Sí, también nos falta, vos decías, Moroni, Catopodi. Sí, Claudio Moroni, está en el vestuario cambiándose. Moroni, Catopodi, que es el ministro, el intendente de San Martín. Se está poniendo también la ropa, que va a tener un cargo en el gobierno. Pero juega en once, ¿viste? Exactamente. Juan Cabandié, que lo tenés allá. Cabandié. Cabandié y el de atrás por él es el más importante. Antes de hablar del tapado, dejame decir una sola cosita. Que está en el vestuario y está esperando ver si Alberto Fernández le dice que se cambie o no es Vilmi Barra. Yo creo que si Vilmi Barra forma parte del gobierno, ahí vamos a ver la independencia que tiene Alberto Fernández de Cristina Kirchner. Sabemos que a Cristina Kirchner, Vilmi Barra, es una persona que le genera rechazo. Ella escribió un libro sobre la figura de Cristina Kirchner. Pero para Alberto Fernández, olvídate que fueron en su momento fueron pareja. Para Alberto Fernández, Vilmi Barra es una persona de mucha confianza. La quiere para la Secretaría Legal y Técnica. Considera que sería importantísima para su gobierno. Si va o no Vilmi Barra al gobierno, va a depender mucho de lo que acuerden Cristina. En el tema económico pasa algo parecido, en el sentido de que Martín Redrado era muy candidato y se fue pinchando porque, entre otras cosas, no por el tema de la discusión de la reserva. Que fue el motivo por el cual él se fue. Porque, viste, si se arregló con Alberto Fernández, que Alberto Fernández dijo barbaridad de Cristina, por un tema político se podría... Cristina a Redrado le cuestiona de que fue perito en la causa del dólar futuro. O sea, un perito puesto por Bonadía hizo un dictamen muy duro. Pero, bueno, es un hombre que mucha gente considera que podría ser un ministro adecuado, pero, evidentemente, hay problemas políticos. Sí, por eso. Con Vélez, en esa la ganó Alberto Fernández, porque Vélez iba a formar parte. Con Redrado, como decís vos... Igual te digo, Vélez se acercó a Cristina cuando Cristina se peleó con Estius. Sí. Es más, tengo entendido que Cristina llamó al final de su mandato, pues se peleó más o menos por el año 2014. Cuando publica, ¿te acordás la foto de Estius? No, no, pero con Estius se peleó en el 2014. Ahí se incorporó, lo llama a Vélez y dice, incorporate a mi gobierno. Y Vélez no quiso saber nada. Exactamente. Porque, de hecho, vivió como una suerte de exilio. No, se fue, él tenía miedo por él, por su familia. Para cuidar a su familia, él se fue del país. No olvidó nunca lo que le pasó con Néstor Kirchner. Vamos al tapado. Ahí está. Es el jugador número 12, ¿viste? Acá lo tenemos, ¿no? Porque mucho en las últimas horas dicen, mira, hay un tapado. Hay un tapado que va a cambiar todo este equipo, el equilibrio de este equipo, que lo va a potenciar. Tampoco sabe en qué lugar va a jugar. Pero lo pusiste entre dos economistas. Se supone que va a jugar en la delantera. Porque, digamos, en un equipo no te cambia el eje del equipo, el número 8 o el número 2. Te le cambia un gran delantero. Pero si va a ese, ¿mueve a alguno de los que están al lado? Sí, 12 no pueden jugar. Algunos tienen que estar ahí. Atención. Viste que Alberto dijo, no viaja a Europa. Aparentemente en Europa hay otros motivos, ¿no? Dicen que no estaba en realidad en la agenda, por lo menos de Macron, ¿no? Claro. Pero acá se dijo, no, nos quedamos definidos. Es medio contradictorio, porque Alberto hace dos días dijo, el desgambiente está definido. Sí. Casi definido. Y te quedás, para definir, a ver, te quiere decir que estaba definido, pero puede ser que lo que estaba definido uno deje de estarlo y se incorpore otro, o que algún ministerio lo cambien de formato. Yo te digo una cosa, Marcelo, de acá para atrás todo muy lindo, pero todo el mundo quiere saber qué va a pasar con la economía, ¿no? Y sí, sí. Bueno, después vamos a hablar con los... Y acá está el director Tenga, lo ponemos en el banco, ¿no? Sí. O va a jugar también. Porque algunos dicen, che, el ministro de Economía no va a ser ni Nielsen, ni Gulfa, ni Todesca, ni Álvarez Sashis, ni este. El otro va a ser Alberto Fernández. Sí, ojo. Al estilo Kirchner. Pero ojo que tenemos la experiencia de Néstor Kirchner también, ¿no? Que él mandó, pero vos te acordás que cuando Cristina lo quiso poner, de ministro de Economía, Amado Vudú, Néstor Kirchner hablaba peste, si va a decir, hablaba cosas no buenas de Vudú, pero dijo, sí, Cristina, para no llevarle la contra a Cristina, si quiere ponerlo en ministro de Economía a Vudú, que lo ponga a total que va a manejar la economía, supía ser yo. Exacto. Bueno, y él la manejó durante... Bueno, ahí tuvo problemas con la baña. Exactamente. Pero parece que Alberto quiere ser el verdadero ministro de Economía del futuro gobierno. Vamos a ver, pero esto tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra, ¿no? Bueno, Marcelo, vamos a ir un ratito al Congreso, ¿no? Dale. Porque ahí se están tratando temas como el tema del aborto, que nos repercutió mucho y nos vamos a ocupar ahora, pero el tema de la ley de alquileres... Y en un ratito vamos a hablar con el único que está confirmado en este cargo de desarrollo. Arroyo. Pero ahora vamos con Marina. Marina, buenas noches, contanos lo que proponía el proyecto de Rubinstein y de este escándalo que se armó hoy por el tema del aborto. Sí, Marcelo, Edgardo, ¿cómo estás? La verdad, realmente insólito lo que ha ocurrido el día de hoy, porque esto no era un proyecto que proponía Rubinstein, ni mucho menos, sino un protocolo que salió anunciado en el boletín oficial, que es básicamente lo que comunica precisamente las cuestiones oficiales de gobierno, ¿no? Hay en este momento un ruido muy importante en casa de gobierno, quedaron expuestas internas dentro de este Ministerio de Salud y Desarrollo que comanda la ministra Stanley. Insisten con la idea de que el exministro Rubinstein, hoy secretario, se habría cortado solo, pero basta leer el protocolo, basta saber lo que se publicó para entender que es imposible que haya sido de esta manera. Para empezar, lo fundamental, digo, habrá quienes estén a favor y quienes estén en contra. Esto no tenía que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto lo que tiene que ver es con lo que se conoce como ILE, que es interrupción legal del embarazo. Este es un derecho que está consagrado desde 1921. Muchas veces, ¿se acuerdan que hablamos, sobre todo el año pasado, no nos cansamos de hablar del fallo FAL, que a través de la Corte Suprema había ratificado esta despenalización? ¿Qué es lo que pasa? Al no haber habido resolución del Ministerio de Salud, cada provincia había dictado o no protocolo, adhería o no, y veíamos que la aplicación era muy dispar. Lo que hacía este protocolo, que tiene... No sé si hablar en presente o en pasado del protocolo, porque ya sabemos que mañana se va a dar de baja con una contraorden en el boletín oficial. Lo que hacía era que tenía hasta procedimientos médicos. Incorporaba muchas de las cuestiones que aparecieron en el Código Civil de 2015, con nuevos conceptos y con cosas que no existían cuando se dictó el fallo FAL, como por ejemplo, detalles cuando se habla de misoprostol o de aborto con pastillas. A ver, para que entiendan lo específico que era, dejaba, por ejemplo, los formularios de consentimiento informado y de declaración jurada. ¿Qué es lo que se le podía pedir a los médicos? ¿Y qué es lo que se le podía pedir a las pacientes? Eso y nada más que eso. Esto era lo que estaba organizando el secretario Rubinstein, al que dejaron en un offside absoluto. Mariana, en un ratito vamos a volver al Congreso ya con otros temas, porque nos vamos a meter en el tema. Victoria Morales Gorleri es diputada electa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se llega a este papelón? A ver, yo creo que el secretario de Salud cometió un error por no haber consultado las áreas pertinentes que el protocolo tocaba, ¿no? Tanto el área de la CNAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud, como el INAM, como el área de discapacidad. No hubo una consulta. Ahora el secretario tiene su área legal y técnica, por también haber sido un ministerio, tiene una secretaría que llega al boletín oficial y desde ahí se miran cuestiones técnicas que no saltaron y no hubo una consulta. Creo que es un error de procedimientos del secretario en el cual tomó una decisión Carolina y Mauricio en relación a dar de baja ese protocolo por una cuestión procedimental. No, yo creo que ahí hubo un error. Yo no pedí la renuncia de él. No estoy de acuerdo con cómo actuó, pero de ninguna manera pedí la renuncia. Pero sobre todo porque creo que es un debate que el año pasado se dio de manera muy fuerte, muy sensible en el Congreso de la Nación, con una gran parte, no es baja, con toda la población argentina muy involucrada, una del otro, un debate muy interesante, muy serio, en donde claramente es un tema que debe resolverse en ese ámbito, en el ámbito legislativo. Pero más allá de eso, que es mi mirada, creo que la cuestión es una cuestión procedimental, que no sucedió de la mejor manera. Nosotros en Juntos por el Cambio tenemos una pluralidad de miradas respecto a este tema y nos enriquece esa diversidad, pero claramente respetamos y tratamos de trabajar y así fue siempre Rubinstein, porque la verdad es que estas atribuciones las tiene y nunca había pasado una cosa así inconsulta. Silvia, cuando esto nos llega a las redacciones, todos nos preguntamos, ¿cómo pueden hacer esto a tan poco de terminar el gobierno? Exactamente, bueno, yo creo que acá hay dos cuestiones. Una que es formal, o sea, el procedimiento que llama la atención, que llegue a publicarse en la valentía oficial algo que un secretario pase salteando todo a las instancias que debe llegar, que debe cumplir, digamos, algo que se publica en la valentía oficial. Por el otro lado, lo que llama la atención es la cuestión como más de fondo, porque como decías recién del debate en el Congreso, pero el debate grande en el Congreso tuvo que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece importante marcar la diferencia, porque lo que está haciendo el protocolo, que seguramente ya quedará fuera de discusión que presentó hoy Rubinstein, tiene que ver con una cuestión que está consagrada por el Código Penal desde 1921 y que es una vergüenza que casi un siglo después todavía haya quienes se oponen a esta práctica, porque el protocolo habla de la interrupción legal del embarazo, que como sabemos tiene que ver con el aborto aceptado cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre o cuando hay un caso de violación. El artículo 86 del Código Penal en su momento hablaba de violación de una mujer idiota o demente y el fallo de la Corte Suprema del caso FAL establece que en cualquier caso de violación. ¿Cómo sabemos esto que está consagrado por la ley, fallo de la Corte, sigue sin aplicarse? Y vemos casos tremendos de nenas de 9, 10 años que llegan a la consulta, que son mal asesoradas, son mal informadas, con médicos que aún cumpliéndose todos los requisitos legales para que ese aborto se produzca, no lo hacen, demoran los tiempos, informan mal, de modo tal que la chiquita llegue al término de su embarazo y entonces ya no se pueda practicar el aborto. Con lo cual sabemos que además la mayoría de los casos de abortos y de embarazos que se producen en nenas de 10 a 14 años son producto de abusos y de violaciones. Entonces estamos obligando a que la nena pase por una segunda violación. Y me parece que lo que hacía este protocolo era poner blanco sobre negro estas cuestiones, como el tema de la objeción de conciencia, que es uno de los recursos a los que se echa mano para que el aborto legal no se acabe a cabo. O sea, Silvia, más allá del error de procedimiento, lo que decía el protocolo estaba bien. Yo creo que sí. Yo no opino como Silvia porque el protocolo que planteaba Rubinstein avanzaba mucho más de lo establecido en el fallo FAL. Con lo cual, por eso es que considero que ese debate debe darse en el ámbito legislativo y aclarar el Código Penal para que pueda resolverse claramente con además la soberanía popular de la representación en el Congreso de la Nación de todas las miradas en un debate tan profundo y tan sensible como este. Por eso... No, verdaderamente no. No, porque ese debate sobre qué causales no son punibles se hizo en 1921. Sí, pero el protocolo avanzaba más que en eso, porque después está la letra chica desde qué edad, qué edad de generación, cómo es el procedimiento. Claro, entonces después hubo un fallo de la Corte Suprema porque como nunca se terminaba de aplicar porque se judicializan los casos, porque termina en condiciones terribles, como decía ella, en la mayor parte de los casos son nenas directamente o que fueron violadas las que padecen esta judicialización de los casos, hubo un fallo que determinó cómo debía actuarse. El protocolo iba en ese sentido, pero entonces no hay que mezclarlo. Lo que estamos pidiendo con mucha fuerza, miles de mujeres de este país y ahora también de América Latina, porque ahora que estamos siguiendo con atención Chile, se ven las movilizaciones, cómo marchan las mujeres con los pañuelos verdes también en Chile. Lo que estamos pidiendo es que se trate la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces esto no tenía que ver con eso, tenía que ver con algo tan, tan elemental como un protocolo para que en las provincias los gobernadores no sigan siendo virreyes que deciden sobre las vidas de las mujeres. Por otro lado, hay un tema que no es creíble, que fue una cuestión de procedimiento que el ministro no supo cómo actuar y demás. ¿Por qué? Porque Macri ya vetó otro protocolo en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces que la otra vez también hubo un problema de procedimiento, no. La vez anterior, esto en el 2012 había sido tratado por la legislatura de la ciudad, se aprobó por mayoría y Macri también lo vetó. María Eugenia Vidal vetó en la provincia de Buenos Aires. Entonces no pueden decir ahora que en este caso... O sea, no fue un error esto. No, no fue un error. Es una decisión política que como trágicamente viene ocurriendo y en estos días muchísimo, también las jerarquías eclesiásticas meten la cola. Yo creo que hubo directamente una relación entre los dichos del arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, estos días, lo que le dijo al presidente electo Alberto Fernández, lo que dijo hoy, que casualmente hace que los funcionarios se retiren. La verdad es que el grado de sumisión que ha adquirido la política argentina con las jerarquías eclesiásticas aterra, aterra. Porque uno puede creer lo que quiera. Lo que no puede es imponernos a todas las creencias que son respetables, pero personales del ámbito privado. Vamos a escucharlo a Gabriel, porque él es pastor evangélico y además es bioeticista. Sí. La verdad que no puedo dejar pasar la mala información de Silvia, porque da por sentado que el aborto es un derecho cuando toda la legislación en la Argentina dice lo contrario. El aborto en los casos que están... Permiso, con permiso. Los cuatro causales de no punibilidad son causales de no punibilidad y un fallo de Corte Suprema sienta jurisprudencia y nada más no es normativo. Hay que dar los procesos democráticos y en el ámbito que corresponda para transformar la jurisprudencia que se quiera en el cuerpo normativo. Nuestra Constitución tutela la vida desde el inicio. El nuevo Código Civil y Comercial, el nuevo del 2015, declara que la existencia de la persona humana comienza precisamente en la concepción. Un secretario de Salud, un ministro, no está para legislar. Un protocolo de ninguna manera puede ser vinculante, es un protocolo. Y en el caso particular de esta reforma que hizo Rubinstein, era un protocolo mordaza. Era un protocolo que no solo agravaba la letra del anterior, sino que encima una frase sola textual. El protocolo lo que dice, precisamente dice que la decisión de la persona es incuestionable, donde el profesional de la salud no puede de ninguna manera volcar ni consideraciones personales, religiosas, ni hacer juicios de valor. También tiene de malo eso. De modo que cuando viene un paciente, el médico tiene que proceder al aborto. A ver, si viene una niña, una mujer, en situación de vulnerabilidad, en confusión, lo que sea, el médico por este protocolo está amordazado de palabra. Tiene que proceder a matar a la criatura. No, no, no. Y está absolutamente amordazado. Cierro, cierro el concepto. Ese es el problema de poner concepciones religiosas en un Estado que debe tener una mínima de la existencia. Cierro el concepto. Esto no es una concepción religiosa. Totalmente religiosa. El acto médico que le pone fin a una vida humana, eso es ponerle fin a una vida humana. No. Esto es biología pura. Entonces, cuando un médico recibe a un paciente, la obstetricia, el médico obstetra, tiene en presencia a una mujer embarazada dos pacientes y tiene que tutelar la vida del hijo y tiene que cuidar y garantizar la salud de la madre. Las izquierdas y el progresismo abortista, lo que quieren es cosificar la vida del embrión, es restarle el valor a la madre humana. Una nena de nueve años. Y es precisamente asegurar la ganancia de los abortistas. Violada por su padrastro, su abuelo, su vecino. Que denuncie al violador primero. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y tiene que ver que... Y mientras tanto hacemos que siga el embarazo y tenga que parir. Tiene que ver que todo esto oculta la identidad del violador. No, quiero agregar algo. No son dos cosas completamente distintas. No, no, no. No son dos cosas completamente distintas. Son dos cosas completamente distintas también. ¿Qué hacemos con el embarazo mientras tanto? Con esa nena... Disculame. Sí, dale. No, con esa nena que fue violada y va a ser violada por segunda vez cuando pasa en tantas provincias y estamos cansados de ver esos casos, se ha obligado a ser madre. ¿Hay que trabajar? La chica no está preparada ni psicológica ni físicamente para parir. Pero nunca el aborto es la solución a un drama semejante. Hay que trabajar en el acompañamiento... ¿Y usted qué propone? ¿Que la nena se convierta en madre a los nueve años? No, no, no. Hay muchas políticas de acción pública. Por ejemplo, están negando a tratar la ley de educación sexual integral. Además, en este momento hay un dictamen que se logró... Porque el año pasado, ¿cuál era? No se puede avanzar a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hay que avanzar con educación sexual. Cuando lograron la derrota que tuvimos en el Senado, cuando impusieron la voluntad a unos pocos por sobre la mayoría de las mujeres y se cayó la ley, después no quisieron tratar la ley de educación sexual. Porque no quieren discutir eso. Porque es mentira lo que dicen en estos debates. Cuando llega el momento, en este momento, Marcelo, hay un dictamen firmado de comisión para ser tratado en el recinto. ¿Por qué no lo tratan hoy? Ahora hay sesión. ¿Por qué no lo ponen hoy a discusión? ¿Por qué no quieren? Y uno de los que hacen lobbies. En esto son las jerarquías de las iglesias, que se oponen a que las mujeres avancemos a nuestros derechos y quieren cuatro hombres seguir decidiendo por la mayoría de nosotras. De ninguna manera el abuso de sus derechos. De ninguna manera. ¿Puedo agregar? De ninguna manera. No existe el derecho a tratar. Yo creo que acá en esta mesa está quedando muy claro que justamente es un debate en donde tenemos diversidad de miradas. Nosotros en nuestro espacio político las tenemos y las damos con mucho respeto porque tratamos de encontrar esos consensos que nos lleguen a una solución de un tema tan sensible, tan complejo. ¿Qué respeto cuando muere tanta gente? Permitido que yo te escuche. Es falso. Entonces, lo que yo creo es lo que decía Miriam respecto a la ley de educación sexual. La ley de educación sexual es ley. Y una de las grandes dificultades es que en muchos lugares no se aplica y debe aplicarse. ¿Pero por qué? Y debe aplicarse. La modificación que hoy... ¿Me permitís terminar? Yo te escuché. Es una información parcial. No, no es parcial. El proyecto que hoy estaba en tratamiento tenía que ver con una modificación a la ley en donde no se respeta el ideario institucional, ¿no? Para sacar una ciencia religiosa. Ahora, la ley de educación sexual, por supuesto que adherimos y la avalamos. Sí entendemos que hay un derecho constitucional a la libertad de enseñanza y aprendizaje. Eso por un lado. Pero por otro lado, creo que lo que queda muy claro en la mesa es que no es una decisión que pueda darse desde un secretario de salud, sino que claramente debe darse en el Congreso de la Nación y poder nosotras discutir y poder todos los diputados que representan al pueblo manifestar las distintas opiniones y llegar realmente a los consensos adecuados en la representación del pueblo. ¿Por qué Macri vetó cuando se trató la legislatura de la ciudad? Cuando se hizo la legislatura de la ciudad, lo que vos decís... La ciudad de Buenos Aires tiene su protocolo. Sí que fui legisladora, claro que sí. Y estuve en ese debate. Muy bien. Se trató la ciudad de Buenos Aires en el ámbito legislativo. Macri igual lo vetó. Entonces no pueden ir cambiando el arco para hacer alusión al escenario que tenemos. A ver, lo vetó porque hay muchos de la letra de los proyectos, porque una cosa es hablar de los títulos. Pero si hablamos de la letra, que es lo que le decía ella, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que una menor de 13 años con un representante formal o informal y que con ese acompañamiento y con una mera declaración jurada pueda practicarse un aborto, son cuestiones que son muy profundas y que van contra otras normativas y que además... Y que anula la libertad de conciencia del profesional de la salud. Por ende, había muchos puntos en aquel protocolo, como en el que hoy discutimos, que debía modificarse de una manera mucho más seria y con altura. A ver, obviamente estamos consultando el tema de Rubinstein, porque se hablaba que le habían pedido la renuncia. Marcos Peña. Bueno, tengo información de máximo nivel de gobierno. No renunció a Rubinstein y no le van a pedir la renuncia. O sea que en principio va a seguir hasta el final de su mandato. No sé cómo lo ves vos, Miriam. No, veo que igual el gobierno ya termina. Ahora el debate que tenemos para adelante es no solo el protocolo, porque el protocolo es un parche, mientras no se pueda discutir en el Congreso verdaderamente una ley integral como la que propone la campaña nacional por el derecho al aborto, que ese es el proyecto que defendemos y el proyecto que discutimos colectivamente, muchísimas mujeres. Yo fui una de las que firmó ese proyecto cuando fui diputada nacional. Es un proyecto que han firmado todos los bloques, pero que se niegan a discutir. Y creo que ahí venimos, hace muy poquito terminó la campaña electoral. En campaña electoral estos temas no se pudieron discutir. Fue muy difícil discutir. Tan es así que hoy hay que estar haciendo números que no se saben cuáles son los números que hay en el Congreso. Si yo les pregunto a ustedes, ¿sale el aborto cuando se ponga el proyecto? No se sabe si este derecho se va a poder consagrar o no, porque están los famosos indefinidos. Ni que hablar de los que, como García Larraburgo, el peronismo en el Senado, se dieron vuelta a último momento. Se sacaban fotos diciendo una cosa y después se dieron vuelta. Entonces, creo que no haber tratado en campaña estos temas, no haber tenido posturas claras, cada uno de los que... Yo creo que sí hubo posturas claras. Alberto Fernández, en campaña fue difuso, ahora fue muy claro. La inversa fue, ¿no? Fue difuso y ahora fue claro. Mauricio Macri fue clara. Pero ellos no votan. Y a ver, bueno, perfecto, pero somos muchos... De hecho, yo fui electa al diputada nacional, y así muchos diputados que teníamos posturas muy claras y las hemos manifestado. Igual, perdón, igual no parece ser la prioridad de Alberto Fernández este tema para tratar inmediatamente. No, eso es lo que había dicho en la campaña, y ahora la otra vez con la presentación del libro de Ana Correa, bueno, pareció como un poco más decidido, pero parecería que, bueno, está buscando contentar a todos los públicos, ¿no? Lo cual, después va a generar una atención importante. Pero vos entendés que llegó al gobierno con alianzas que trajeron diputados y senadores que están completamente en contra, entonces... No, yo lo que digo es que también en el gobierno... Esa es la representación natural del pueblo, ¿hay en contra? ¿Es favor? Porque Macri abrió el debate presentando, mandando al Congreso el proyecto, y si bien él aclaró... No mandó el proyecto al Congreso, sino que abrió el debate de un proyecto que venía de una diputada del Frente de María Victoria. Sí, 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 abrió el debate. Ok. Pero me parece que con el correr del tiempo fue mostrándose cada vez más... Fue mostrando más su oposición hasta terminar besando el pañuelo celeste, que era una cosa que en otro momento no hubiera hecho. Entonces me parece que... Había manifestado su postura personal más de nada. Sí, había manifestado su postura, pero acá, digamos, tuvo una actitud, digamos, en un acto público masivo, fue como una especie de declaración de principios mucho más fuerte. Entonces me parece que hubo como un viraje en las dos fuerzas. De todas maneras, yo lo que quiero volver es a un punto inicial. Lo que estamos discutiendo acá son los casos del aborto no punible, los que ya están consagrados por ley, y a mí me parece una vergüenza... El aborto excedía mucho más que lo estableció en el Código Penal. Por eso hay que dar la discusión en el Congreso. Hay provincias, Victoria, que no han adherido todavía a este protocolo, no a este, pero digamos, que todavía no cumplen, no llevan adelante lo que está instituido por ley. No, está instituido su ley. El Código Penal, el artículo 86 del Código Penal, lo dice claramente. Vamos a racionales y vamos a brindar buena, buena información. Bueno, buena información. Una cosa es el fallo, fallo y otra cosa es lo establecido en el Código Penal. Artículo 86 del Código Penal. Si no, no se entiende nada. Lo que pasa es que no se pueden cambiarlos. Argentina es el único país, entre otros, donde la legalidad es aplastada por todo este lobby del progresismo abortista, que con millones de dólares lo que hacen es violar la Constitución, comparado con los millones que manejan ustedes, la verdad es que... ¿Qué está hablando de que millones de dólares? ¿Me paga alguien? ¿De qué habla? Despreciar el valor de la vida. La calle, nuestro lobby. La calle, la manifestación. Es una cuestión de justicia. Garantizar el negocio de los que ganan matando con la comercialización de drogas abortivas, como el aborto legal e ilegal que mata igual. Pero hablemos a una nena de 9 años violada y embarazada. Contésteme eso. El elemento emocional no puede. El elemento emocional no tiene que ver con una jurisprudencia. Vayamos a la Iglesia del Estado. Aprueban la separación de la Iglesia del Estado. Y sí, pero no puede ser. Es imposible. Porque este lobby... No, no. Sí, bien, por él. A ver. Ella le está haciendo una pregunta. Una apuesta concreta. Todos los días vemos en los diarios, en todos los medios... El falso alarmismo y las falsas noticias. Pero qué falso... No, pero tú me estás hablando, por favor. Si vamos a hablar de estadísticas, hablemos de estadísticas. Vamos a tomar casos concretos. Nenas con nombre y apellido, 9 años violadas, llegan a un hospital, no le practican el aborto. Que se denuncia al violador, que muchas veces es intrafamiliar. Sí, y se denuncia al violador. Y qué pasa con el embarazo de la nena. Porque no le interesa la violación de la nena. Le interesa matar al hijo. Pero qué dice. ¿Por qué matar al hijo? No la salud de la nena. ¿Qué sabe que los organismos internacionales consideran tortura hacer que una nena violada sea obligada a parir? Los organismos internacionales están en favor del aborto, financian el aborto. Y lo que hacen es, con leyes coercitivas, enmudecer la voz disidente. Eso, por definición, es fachismo. Bueno, muy enmudecida no parece nada. El fachismo es eliminar la disidencia. La verdad que no, la verdad que es mucha la voz de ustedes todo el tiempo. Y este protocolo, enmudece al médico, ni siquiera el médico puede aconsejar a un paciente orientarlo a hacer un juicio de valor, porque lo enmudece. No, no, a ver si me permiten. Lo que habla es de la oposición de conciencia, que no tiene nada que ver con la oposición de conciencia. La oposición de conciencia, que la ley, que el colmo de la injusticia, no la respetó con Leandro Rodríguez Lastra. Esa es la acción. Yo creo que esto se refuelve de alguna manera que tratando verdaderamente el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, separando la iglesia del Estado, porque los que hablan de lobby, la verdad que son los mayores novistas de la historia. Y dejando que se discuta en el Congreso de la Nación. Ya se hizo y se rechazó el año pasado. No, no se hizo y se rechazó. Sí, el año pasado se rechazó. Ustedes hicieron un lobby infernal. No, bueno, se rechazó legalmente. Democráticamente. Muy bien la sociedad denominó como dinosaurios. Democráticamente se rechazó el año pasado. Fue maravilloso. No es democrático cuando no dicen que van a votar antes de ser elegidos. 30 segundos cada uno. Claramente el código penal no es claro. Es un código muy antiguo y eso genera... A ver, tenemos que terminar. 30 segundos cada uno, porque si no... Y la discusión, en todo caso, para poder sanjarse y que no haya este vacío que genera tantas discusiones y tantas opiniones respecto a la letra fina, debe darse para mí en el ámbito legislativo, que es la representación de todas las miradas. Así fue el año pasado, el debate democráticamente con una gran participación cívica además. Por suerte esa participación cívica y se resolvió el que no se legislara. Por ende, el ámbito es la legislatura, es el Congreso de la Nación. Respecto al lobby de las iglesias, yo creo que toda institución de esta sociedad tiene derecho a opinar. Toda, sea eclesial o sea feminismo o sea una ONG... Miriam, espera, vamos con el cierre, Miriam, porque tenemos que ir cerrando. Me parece que lo más importante es que podamos construir una Argentina donde nos podamos escuchar y que los temas más dolorosos como este, realmente los llevemos al ámbito que corresponde, que es donde están todas las voces representadas. Miriam, tú 30 segundos. Es un tema de salud pública. En el ámbito privado, religioso, individual, filosófico, puede opinar el que quiera sobre sus creyentes, opinar lo que quieran. Lo que no pueden es transformar eso en una política que hace que miles de mujeres, en general las más jóvenes y las más pobres, mueran cada año o terminen con consecuencias sobre su salud. Creo que esa es la discusión central. Es mentira que respetan el procedimiento legislativo. Macri no lo respetó cuando era jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Lo que tenemos que hacer las mujeres es empezar a discutir a partir de todo esto cómo redoblamos la movilización, porque si no, evidentemente la organización que tenemos enfrente para que no tengamos nuestro derecho es muy grande. Tienen terror a que las mujeres avancemos a nuestro derecho, mujeres y personas gestantes. Gabriel, tú 30 segundos. Ningún problema anterior, por más traumático que sea, se soluciona con el aborto. El aborto no es un derecho, no hay derecho a matar. El derecho por excelencia, de rango constitucional, el primer derecho humano, es el derecho a la vida. No es ni por acercamiento un tema de salud pública, porque la salud pública está para gestionar salud. Un paciente frente a una mujer embarazada tiene que cuidar por salvar las dos vidas. De modo que meter este tema dentro del ámbito de la salud pública, lejos de violar la deontología médica, está vulnerando absolutamente todo el cuerpo legal de la Argentina. Sí, yo creo, Jenny, estamos hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue el gran debate el año pasado. A mí me parece tremendo que estemos discutiendo, como digo, la interrupción legal del embarazo. Hay una realidad tremenda, son 200 nenas por mes, de entre 10 y 14 años son madres en la Argentina. Sabemos que la enorme mayoría de esos casos son producto de violaciones y abusos. Me parece tremendo condenar a una nena que no está preparada, ni física ni psicológicamente, para ser madre, hacerlo, porque en general lo que ocurre además es que esa nena violada está criada en un ámbito de violencia, en el cual su propia madre no ha podido, no ha sabido, no ha encontrado la manera de actuar, porque también quizás es víctima de violencia, y ese chiquito que se obliga a nacer está perpetuando el círculo de la violencia. Y lo que yo creo es que, más allá de todo lo que se dice, en el fondo no hay ninguna voluntad política de decidir y de discutir esta cuestión. Bien. Le agradecemos a los cuatro que hayan, a los cuatro que hemos estado acá. Vamos a estar en el Congreso un ratito, ahí está Marina, hay muchas repercusiones. Ley de alquileres, que se trató hoy, más polémico, si los hay, y también el tema de la ley de góndolas. De góndolas, ¿no? Vamos a hablar de economía, está Diego Giacomini, tiene unas proyecciones inflacionarias, yo la vi y me asusté. A mí me asustaste vos a mí. Te la mostré hoy, ¿no? Ah, sí, tremendo. Bueno, vamos a hablar con él, después está... Está Andrea Oproda y Carlos Leiva. La persona que redactó el último acuerdo pacto social, que funcionó por lo menos un tiempo, después parece que la tema internacional y la muerte de Perón lo compró. Bueno, y después tenés, para cerrar, la bomba que tiene Marcelo sobre Boca. Azul y oro, eso. Azul y oro, sí. Pero tiene que ver con las elecciones. Y la política metía en las elecciones. La política, Macri, Alberto, Massa... Se meten en todos los equipos, ¿eh? Sigue en la firma. Pausa y volvemos. Bueno, ya vamos a hablar de economía. Obviamente el tema está muy, muy caliente. Pero, Sergio, tenés, hablando de bomba, tenés una bomba del tema judicial, ¿no? Sí, Marcelo, hoy vamos a contar el club de los acusados, la trama y la estrategia de los acusados de la causa cuadernos contra los arrepentidos. En un momento clave donde se está justamente cuestionando la figura de los arrepentidos. Hoy vamos a contar la trama que se está haciendo de los acusados contra los arrepentidos. En instantes sacan a dos voces. Bien, dale. Y en instantes vamos a hablar del tema de eso de... No es de boca, es de política. Político. La política siempre se mete... Están por cerrar, ¿eh? Cierran ahora, en una hora. La política se mete siempre en las elecciones de los clubes. Y de la AFA, siempre. Si yo te digo que hay una proyección inflacionaria de dos dígitos mensuales. O tendiente a dos... Mensuales, no anuales, ¿eh? ¿Vos qué me decís? Yo te digo que no, porque Alberto Fernández dice que todo va a cambiar y que la... Que hay un congelamiento. Que hay un congelamiento y que la economía va a... La inflación va a bajar y que vamos a estar en mejores condiciones. Bien. Bueno, el señor que tenemos acá, Diego Giacomini, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, señores? Sus proyecciones indican que la inflación sube en lugar de... A ver, yo creo que la situación monetaria a final del 2019 que deja el gobierno de Macri es más delicada que la que había a final del 2018. De hecho, puntualmente vos tenés un banco central que está más quebrado hoy en día que lo que estaba hace un año atrás. Un banco central quebrado es promesa de más devaluación y más inflación para poner en caja, en raya, el exceso de los muchos pasivos en pesos que tiene en raya con los pocos activos en dólares reservas que le quedaron. A esto hay que agregarle que las expectativas de inflación, ya sea utilices un modelo de expectativas adaptativas o un modelo de expectativas racionales, son mayores que las que había hace un año atrás. Y vos sabés que en la teoría monetaria, si un programa desinflacionario para ser exitoso, vos lo que tenés que convencer a la gente es que la inflación va a bajar. Es lo primero, lo principal. Si vos no lográs convencer a la gente que la inflación va a bajar, la inflación no va a terminar bajando. ¿Y Alberto Fernández no convence a la gente que va a bajar? A ver, vos haces encuestas, yo hice algunas encuestas, la gente en su mayoría está esperando más inflación, lo cual es lógico cuando uno mira qué va a hacer. ¿Por qué? Porque hay un tercer problema. Vos tenés un problema que no estaba tan presente a final del 2018, que es la caída de la demanda de dinero. La caída de la demanda de dinero... Eso quiere decir que la gente no quiere tener peso. La gente se saca de encima los pesos, ya sea como pierde poder adquisitivo en forma cerrada para comprar bienes y servicios, porque si no después van a necesitar más pesos para comprarlo, o los que tienen mayor poder adquisitivo para ir atrás del dólar. Sea contado con líquido, dólar cable, dólar blue, el que sea. Entonces, ¿qué sucede? Uno en el extremo puede tener, para que se entienda, si la demanda de dinero cayera a cero, los precios se hacen infinitos. ¿Qué quiero decir? Uno podría tener una inflación que crezca mucho aún sin emitir. Y aquí entran en juego muchos economistas, muchos colegas, que hacen cuentitas, que desde mi punto de vista se equivocan. Dicen, no, porque los agregados monetarios, hoy en día la cantidad de dinero en términos reales, es muy baja. Entonces, al ser muy baja, eso te da espacio y un colchoncito... Es un poco lo que la, digamos, en torno a Alberto Fernández, lo que piensan, ¿no? Bueno, eso es un error... Que tienen capacidad de emitir para reactivar un poco la economía. Eso es un error teórico garrafal, porque ¿qué hacen los economistas, los colegas? Miran la cantidad de dinero de hoy en día y la comparan con diferentes cantidades de dinero en el pasado, como si las condiciones de mercado y las formaciones de precios fueran siempre más o menos los mismos y los puntos de equilibrio permanecieran siempre en puntos parecidos. Y esto, la escuela austríaca explica que eso es totalmente cambiante y totalmente dinámico. Entonces, si la cantidad de dinero cae en términos reales, lo que te está mostrando es que los precios suben porque la gente cada vez quiere menos pesos. Entonces, te está mostrando que el riesgo es más grande. Y el problema es que no solamente cae la base monetaria, cae M1, cae M2, o sea, con los depósitos en cuenta corriente, con los depósitos a plazo, M3, con los depósitos a plazo fijo, y si le metes los activos en pesos también, a la cuentita, también cae. ¿Y cuál es el problema? Que el puntero izquierdo que tenés ahí en tu selección, que es una maquinita, es un puntero izquierdo que es una maquinita, va a venir y va a emitir además. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente no quiere pesos y cae la demanda de dinero, y vos venís y le emitís en el mes de diciembre 25%, 30% de pesos, y el año que viene seguís emitiendo porque no tenés otra fuente de financiamiento, la gente va a querer todavía menos pesos. Entonces, la emisión es un bidón de nafta para la caída de la demanda de dinero. Ahora, ¿hay una línea dentro de la administración que viene, tanto a nivel nacional como provincial, que quiere emitir? Porque Axel Kicillof ya dijo que a él no le parecía mal que se emita. A ver, los políticos que quieran emitir a mí no me sorprenden. O sea, el punto es, los políticos nunca quieren bajar el gasto público. Es más, quieren subirlo permanentemente, y este próximo gobierno va a incrementar el tamaño del Estado, va a incrementar el tamaño de los impuestos, va a aumentar la presión tributaria al capital. Y esto hay que entenderlo, es muy importante, porque esto, desde mi punto de vista, aborta la posibilidad de crecimiento económico, porque el crecimiento económico depende del capital físico, el capital humano, el capital social y el capital institucional. Los cuatro en Argentina están realmente muy mal. Entonces, si vos le pones un impuesto al capital, encima el capital se te va a ir. Entonces va a haber menos ahorro. Encima van a tener más déficit fiscal, va a haber todavía menos ahorro. En consecuencia, como el ahorro es lo que paga la inversión, va a haber menos inversión, se va a desacumular más capital, o sea, va a haber menos capital, se van a crear menos puestos de trabajo. Y el crecimiento, que es muy diferente al nivel de actividad. El crecimiento es, a partir de la formación de capital, se mide una tendencia de por lo menos cinco años, es el PBI per cápita. Cuando vos mirás el PBI per cápita, ahora, a final del 2019, es 8% más bajo que a final del 2015, 12% más bajo que el 2011. ¿Por qué? Porque venimos haciendo más de lo mismo, que van a ser ahora más. Pero por eso ganó Alberto, aparentemente. Así como ganó Macri en el 2015. La ciudadanía está presa de la casta política. ¿Y qué hace? Cada vez vive peor, y en el 2015 castigó a Cristina. Y ahora castigó a Macri. Y vuelve a Cristina. Pero ahora bien, y redondeo, el nivel de actividad. Ahora, los señores quieren estimular el consumo. Eso, a lo sumo, va a lograr, en el mejor de los casos, y muy excepcionalmente, y yo tengo mis dudas, un rebotecito de corto plazo, pero como castiga el ahorro, porque más consumo en el presente, menos ahorro todavía, vas a tener un rebotecito, que yo creo que es difícil que tenga lugar, a expensas de que venga después una factura más grande adelante. Concretamente, el rebotecito que tuviste en el 2013, y vino el 2014. El rebotecito que tuviste en el 2015, y vino el 2016. El rebotecito que tuviste en el 2017, y ya no vino el 2018. Vino el 2018 y el 2019. Lo cual muestra que los rebotecitos, en realidad, generan costos cada vez más grandes. Pero, ¿vos qué tasa de inflación, qué tendencia ves de la inflación? A ver, cuando todos los economistas del REM, estaban discutiendo si en el 2019, la inflación iba a ser 28 o 30%, y estaban discutiendo si iba a haber un rebotecito, del 1% en el 2019, y si le iba a alcanzar a Macri, yo junto con Javier Vilei, basándonos en la escuela austríaca, decíamos, va a haber más inflación en el 2019 que en el 2018, y peor nivel de actividad, y más bajo PIB per cápita en el 2019 que en el 2018. ¿Qué veo para el 2020? Que estas tendencias, lo más probable que cuando miremos la película 2019-2020, si siguen haciendo lo que parecería que van a hacer, se van a profundizar, y vamos a tener más inflación, y menos PIB per cápita. Creo que hay que llegar a dos dígitos. A ver. Dos dígitos mensuales. Quieren controlar la inflación con algo que hay en un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. El acuerdo, el pacto. Fracasó desde la época de los egipcios. Hay un libro que detalla experiencias a lo largo de la humanidad. Sencillo. A lo sumo saben que van a lograr lo mismo que Sandleris. Ustedes pueden mirar la literatura, leer a Calvo, leer a Abej, leer a Uribe. Se llaman estabilizaciones transitorias. Esto que muestra, cuando empieza un gobierno, o un plan económico, se logra una estabilización, como logró Sandleris, que bajaba la inflación mensual del 5 al 3. Y después, cada vez la inflación la logró bajar menos y por menos tiempo. Y se saltaba la inflación a niveles más elevados. Yo creo que en el mejor de los casos, con controles de precios, acuerdo de salarios, y emitiendo, como parece que van a emitir del Banco Central, lo cual es un bidón de nafta para la demanda de dinero que va a caer más, van a hacer, a lo sumo y mejor de los casos, una estabilización transitoria que posteriormente se va a manifestar en niveles de inflación más altos que los que tenemos hoy en día. Dime, ¿no es alarmista tu...? Mirá, te cuento. Varios me preguntan esto. La inflación de Macri... Sí, un cuento de Adán, no es, digamos, partamos la base. La inflación de Macri 2018-2019, tomada los dos años juntos, cierra en 135%. Cuando asumió Macri, o sea, en el 2015-2014, la inflación dos años juntitos era 75%. Y cuando asumió el segundo mandato, Cristina, la inflación 2011-2010 era 55%, dos años juntos. O sea, pasó de 55% a 75% a 135%. ¿Qué te estoy diciendo yo? Parece que soy tremendista, pero simplemente te estoy diciendo que va a seguir pasando más de lo mismo. ¿Por qué? Porque la casta política desafía a Einstein. Quiere seguir haciendo más de lo mismo porque si vos escuchás a los referentes, te están diciendo que van a intentar seguir haciendo lo que hicieron entre el 2012 y el 2015. La tasa de inflación pasó del 20% al 38% en ese periodo. El PIB per cápita aumentó, cayó 4 puntos porcentuales en ese periodo. Entonces, si vos haces lo mismo, pero como venís haciendo las cosas mal hace 12 años y adicionás errores sobre errores, capas de costos sobre capas de costos, cada vez los costos a pagar es más grande. ¿Y qué haría usted? ¿Qué haría yo? Mirá, con Javier Milay tenemos un libro, el cuarto, Libertad, 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 en el cual tenemos una propuesta fiscal, Argentina no va a crecer hasta que no se desahogue al sector privado. El sector privado no puede hacer negocios, no puede ganar dinero, en consecuencia no invierte, no acumula stock de capital y por ende no crece y en consecuencia no genera puestos de trabajo y el salario cae. ¿Por qué está ahogado? Porque está ahogado por la dimensión del Estado. El Estado, ¿dónde se ve que lo ahoga? Lo mata a la presión tributaria récord de la región, un tercio más que el promedio de la región. Lo mata a impuesto inflacionario, lo mata a tasa de interés. Entonces, esas tres cosas son las que financia el Estado. La tasa de interés estrambótica es a la cual se descuentan los proyectos de inversión. Entonces, ningún proyecto de inversión es rentable. El punto para cerrar acá, concreto, es, a ver, mientras que no se desahogue al sector privado, mientras que no se lo desahogue y no aumente el ahorro, la tasa de interés no puede bajar genuinamente. Porque la tasa de interés para bajar genuinamente tiene que haber más ahorro. ¿Y para que haya más ahorro? Tiene que haber superávit fiscal. Hay que tener en cuenta, la renegación de la deuda va a camino de ser muy mala, porque una deuda es pagable. En el corto plazo, en términos financieros, con superávit primario. En el largo plazo, en términos económicos, es pagable con crecimiento económico. El equipo de Alberto Fernández no va a tener ni superávit primario ni crecimiento económico. Entonces, la deuda argentina no es pagable, no es refinanciable. ¿Cómo va a ser la renegación? Digo, disculpando, vamos a ir al Congreso, ahí está Marina, con el único... Que tiene la camiseta puesta, el número puesto, el Ministro de Desarrollo Social. ¿Viste? Ajero a los serruchos. Hasta que asumaba, está tranquilísimo, porque dice, yo soy el Ministro. Bueno, y tiene un plan que dice que va a ser el primer anuncio y la primera implementación de Alberto, es un plan contra el hambre, ¿no? Marina. Sí, Marcelo, Edgardo, acaba de terminar la sesión, estábamos viendo momentos para muchos de selfie, de despedida, y como decían, Daniel Arroyo es uno de los que se despide el día de hoy, número puesto ya en el gabinete de Alberto. Buenas noches, yo simplemente estoy para sumar donde Alberto diga y como sea, estoy para ponerle el cuerpo, creo realmente que va a ser una gran gestión Alberto Fernández y yo estoy para acompañarlo donde a él le parezca. Están escuchando, los está escuchando el diputado. Sí, Arroyo, está todo muy lindo acompañar, pero va a ser Ministro, digamos, así que podemos ir a las cosas concretas. A ver, hablamos de todo el tema económico, de las necesidades de la gente. Por un lado tenemos este plan de la lucha contra el hambre y después lo que va a tener que hacer usted, Arroyo, desde el Ministerio, porque va a tener el reclamo de la gente sobre los planes sociales. Sí, claramente. Acá hay tres problemas claves para mí. Uno es el tema del costo de los alimentos. Tenemos que lograr que todos accedan a la canasta básica de alimentos. El plan Argentina contra el hambre tiene ese objetivo, que todos los productos estén en la góndola, apoyar a la economía popular, a redes de comercialización, a gran parte de los que producen alimentos, por un lado, y apuntar con las madres que tienen chicos menores de 6 años a través de una tarjeta de alimentos a fortalecer lo básico. Hoy el problema central de la Argentina es que baja mes tras mes el consumo de leche. Todos los meses baja el consumo de leche y que cuando se hace el control de peso y talla nos está dando una generación de chicos petisos y obesos. Cuando se hace en un barrio el control de peso y talla hay una familia con un chico grande, un chico del medio, un chico más chiquitito. El chico más chiquitito tiene una talla menor que el chico grande cuando tenía esa edad. Primero tenemos que resolver claramente el problema del hambre y de la malnutrición con una tarjeta de alimentos para las madres que tienen chicos menores de 6 años y después desendeudar a la familia porque todo el mundo debe plata y termina tomando crédito al 200% de interés anual y mover lo que creemos nosotros son las 5 cadenas productivas que van a generar trabajo masivo en los sectores más pobres. Arroyo, digamos, esa asignación, el volumen total de fondos contra el hambre, contra este plan, ¿de cuánto serían? El año que viene la política alimentaria son 40.000 millones de pesos, este año fueron 27.000, son 40.000 millones de pesos y eso cada trimestre se ajusta, eso es lo que dice la ley de acuerdo al precio de los alimentos. Nosotros vamos a hacer reasignaciones de partida, no tiene un costo fiscal adicional, no estamos creando impuestos ni buscando de otros lados, sino reasignar las propias partidas presupuestarias. Vamos a arrancar con las madres que tienen chicos menores de 6 años, hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria hoy de distinto tipo, en iglesias, en comedores, a través del Estado, el 20% de esas son madres que tienen chicos menores de 6 años, arrancamos por ahí, luego vamos incorporando otros sectores, pero esto, igual que el resto de las políticas que vamos a encargar, no tiene un costo fiscal adicional, sino es reasignar lo que ya existe como partida presupuestaria del área social. Claro, y digamos, y esa asignación, ¿qué va a ser? ¿de cuánto dinero para comprar alimentos para cada persona? Eso lo vamos a plantear el 10 de diciembre porque ahí arranca el plan, lo que claramente es una tarjeta que no permite extraer dinero, no es que la gente pueda sacar dinero, sino que permite comprar cualquier tipo de alimentos excepto bebidas alcohólicas. La tarjeta codifica, es una tarjeta del Banco Público, y compra cualquier tipo de alimentos excepto bebidas alcohólicas. Si consume alguno de los 13 productos que son la canasta básica saludable, sobre todo leche, carne, verduras, en ese caso claramente va a haber una devolución del IVA y le pedimos a gran parte de los que producen alimentos que bajen los precios en la canasta básica para lo que es la situación más crítica, que son los chicos menores de 6 años en Argentina. Perdón, sumo una acá, ¿se va a trabajar en que los comercios, digo, siempre se habla que los sectores más vulnerables de la sociedad son aquellos que compran en comercios más informales? ¿Se va a trabajar en el acceso, digo, para que puedan efectivamente usar esa tarjeta? Sí, porque la tecnología juega a favor hoy, no solo la persona puede ir al supermercado, almacén o a la feria donde le parezca, con aplicaciones a través del celular se puede hacer fácilmente, hoy la tecnología juega a favor, cada uno puede comprar donde le parece, en el lugar que quiera, se abre directamente un mecanismo y una cuenta única en el Banco Nación que va a permitir hacer eso. Sí, nosotros vamos a hacer mucha campaña nutricional, porque cuando la familia compra, sale qué es lo que compra y hay un conjunto de nutricionistas y de promotores de salud que le dicen, ojo, fíjate, te falta esto, anda por este tipo de productos, encará esto que tiene más nutrientes, es un problema de hambre, de malnutrición y de acompañamiento a lo que tiene que ver con la canasta básica saludable. Arroyo, es decir, que toda la ayuda, en las diferentes variantes, los diferentes planes que todos ustedes pongan en marcha, va a ir directamente a cada ciudadano, a cada familia, no va a una organización social que después la reparte, ¿no? ¿Es directa? Es directa y además esto lo entrega el banco, es como cualquiera que va a retirar una tarjeta en un banco, la persona retira en el banco la tarjeta, es una tarjeta común de lo que pasa que no es de débito en términos que no se puede extraer dinero, pero es el banco el que entrega la tarjeta, acá no hay intermediación, lo que hay es una mejora en la compra, en la calidad nutricional y por primera vez vamos a tener una política social con seguimiento en tiempo real, el control de peso y talla, va a haber un observatorio, lo que se consume y la calidad nutricional se va a ir siguiendo a medida que va avanzando el plan, yo creo que es la primera vez en la Argentina que vamos a tener un plan social con seguimiento en tiempo real. Arroyo, y este consejo de seguimiento que hay de todo, tuvo bastantes críticas al tema de Tinelli y demás, ¿qué va a ser? El consejo estuvieron los que producen alimentos, la COPAL, las entidades del agro, los supermercados, los que trabajan la tierra, las universidades que además de hacer investigación y desarrollo producen también, los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales, las iglesias, estuvieron todos realmente representados, todos parten de la base de acá, no puede haber hambre, ese consejo depende directamente del presidente de la nación, esa donorem, no es una estructura del Estado que se crea nueva, sino que es gente que voluntariamente hace este seguimiento del plan con un observatorio y va a hacer informes periódicos al presidente respecto de cuánto avanza o no el plan Argentina contra el hambre. En general, en Argentina, las políticas públicas tienen poco seguimiento, acá va a haber un seguimiento muy concreto. Sí, Arroyo, me quiero enganchar de lo que le preguntó recién Marcelo, porque lo que daba la impresión es tanta gente, tantas entidades, tantos ciudadanos en forma individual participaron de ese consejo contra el hambre que a uno le da la impresión desde afuera, ojalá que, la verdad que por el bien de todo, que salga perfecto. Dar impresión que con tanta gente es muy difícil ponerse acuerdo, sacar un solo proyecto de todo esto, ¿no? Como veo que Perón decía cuando no se puede resolver un tema se arma una gran comisión. Sí, pero acá hay líneas claras de lo que es el plan, el consejo va a ser un seguimiento de un plan que se va a ejecutar que tiene dos objetivos centrales, que todos accedan a la canasta básica de alimentos y que resolvamos lo más crítico hoy es básicamente la situación de los niños. Nosotros tenemos tres generaciones excluidas, un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar, ese joven o esa joven ya es mamá o papá, sus chicos ya nacieron, estamos entrando una cuarta generación de exclusión, está claro que en los primeros seis años se juega gran parte del partido, que un chico mal nutrido va a aprender mal y se le complica el resto de su vida y ahí es donde estamos trabajando, el consejo va a hacer un seguimiento, va a hacer observación, pero el plan tiene muy claramente establecidos los lineamientos. Claro, Arroyo, ¿de qué jugaba usted al fútbol? ¿O juega? ¿En qué puesto? Yo empecé jugando de siete, pasé a jugar de ocho, de delantero, de mediocampista y después me pusieron de cuatro, de defensor, ahí me di cuenta que tenía que estudiar que no era el fútbol lo mío. Lo pusimos de ocho en el equipo, en este caso hoy sería Arroyo y diez más sería, porque es el único confirmado. El único confirmado. Bueno, gracias Arroyo por habernos atendido. Gracias Marina. Gracias. Gracias. Bueno, este, hablaba Giacomini y no sé, lo escuchaba Leiva, lo escuchaba... Esa historia, ¿no? Que fracasaron todos los, Leiva, todos los consejos económicos, los pactos. Yo tengo la experiencia, Marcelo, también del 83, que ya estamos en esta profesión, hasta ahora siempre fracasaron. Claro, usted escribió el acta del pacto social del año 73. La Argentina tiene una larga historia de procesos de controles de precios, las cosas pueden ser bien o hacerse mal. Yo, obviamente, esta es una discusión imposible, porque siempre se ha hablado de que toda regulación, desde una perspectiva de la gente que cree que naturalmente el mercado funciona, la respuesta talangue es el mercado perfecto funciona, la planificación perfecta también funciona, lo que pasa es que ninguna de las dos cosas existe. Entonces, uno debe asumir que en una emergencia del carácter de la economía argentina, que no solamente, como ha dicho Giacomini, tiene una tasa de decrecimiento de la actividad en términos per cápita descomunal, hay que remitirse muchos años atrás para demostrar que hace 45 años que la Argentina crece al 0,58, mientras que el número de pobres crece a la SAS acumulativa del 7% anual. Claramente es una economía en decadencia que ha hecho muchas prácticas y ha olvidado una central, que es que uno necesita tener acuerdos básicos en una sociedad que no es la unanimidad de todos los sectores pero que tiene que tener un amplio margen de acuerdo para que las expectativas a futuro supongan que las normas que se establecen tienen cierta continuidad. Eso no hace falta demasiada experiencia para darse cuenta que es así porque en el mundo occidental hay un acuerdo básico que en la Argentina lamentablemente no existe y yo honestamente creo que es una gran oportunidad hoy porque Alberto Fernández tiene un gran predicamento en los sectores sindicales, también en los movimientos nuevos de las corrientes populares, incluso ciertos sectores empresarios, entonces él tiene la gran oportunidad de sentar a mucha gente a la mesa y me pedí hacer un comentario mínimo. A mí me hubiera gustado que en esa gran reunión de la lucha contra el hambre hubiera habido algunos dirigentes de la política distintos del frente de todos e inclusive porque no la secretaria de desarrollo como Carolina Stanley que algo de la pobreza sabe dado que mantiene una relación intensa con todos esos sectores que si estamos en una posición de agrandar la base de sustentación de las políticas hay que llamar a todo el mundo. Te quería preguntar el acuerdo de precios y salario de Gelbar funcionó y por qué explotó después? Bueno, primero es muy malo que lo diga yo lo que la gente ignora porque hubo una gran campaña en contra de todo eso la revisión del Fondo Monetario Internacional del periodo 73-74 emitida en diciembre de 1974 casi 5 meses después de la muerte de Perón dice textualmente el plan social iniciado el 25 de mayo del 73 fue un éxito ¿por qué? porque bajó la tasa de inflación del 80% en el mes de mayo del 73 al 14% en el mes de marzo de 1974 tuvo el nivel récord de reservas el nivel récord de exportaciones inclusive industriales y como le gustaría escuchar a Jacob Met un aumento brutal de la demanda de dinero único esto ocurrió después explotó todo bueno el después explotó todo es una afirmación yo fui subsecretario por un rato de Gómez Morales que lo reemplaza Gelbar ustedes no se tienen que olvidar que así como el gobierno de Macri lo tiene a Durán Barba el gobierno de Perón lo tuvo a Loperrega son personas idénticas los dos escribieron libros y los dos son fantasiosos y obviamente influyeron negativamente en gente que uno supone normal ellos influyeron nosotros lo tuvimos a Loperrega que al morir Perón adquirió una influencia notable y lo puso a Gómez Morales que no creía en el acuerdo social que estaba en contra y desmontó toda la instrumentación entonces si usted destruye un sistema electrónico no puede pretender que funcione Gómez Morales porque no creía no por maldad no creía en eso le puso fumigación a todo lo que significa la concertación nosotros no solamente teníamos un acuerdo de precios y salarios eso es falso ese acuerdo tenía 20 leyes y comisiones de acuerdo con la industria automotriz con la industria cirúrgica con el campo era un planteo de concertación ¿por qué? porque la Argentina necesitaba de una vez por todas teniendo a la guerrilla de un lado y habiendo caído de una dictadura del otro un acuerdo de los políticos de los partidos y de la sociedad y lo tuvo hasta que se rompió la gente ignora que esta historia no empezó en el 73 esto empezó en el año 70 con Balvin y Perón en la hora del pueblo fue un proceso también tuvo un problema que fue el aumento de los precios internacionales de petróleo que sacudió la economía internacional totalmente pero nosotros mal que mal lo superamos porque eso ocurrió en diciembre del 73 y estoy diciendo que en marzo del 74 estábamos con una tasa del 14% con un INDEC que lo manejaba yo y no estaba intervenido no me autoengañaba los precios eran los que eran obviamente cuando usted abandonó la política esto no quiere decir que yo salga en defensa de aquello porque cito al fondo cualquiera puede leerlo sin forma del fondo que por supuesto no estaba de acuerdo con nuestra estrategia política pero que digo para enseñanza del futuro un acuerdo en serio de verdad profesionalmente hecho con gente que conozca cómo manejar las cosas es una situación muy particular como la Argentina estamos a borde de una hiperinflación como bien dice Giacomini a borde de un default cerca de una crisis social ¿quién me puede garantizar cuál es el punto de no retorno cuando uno tiene el 45% de la gente prácticamente en la pobreza porque 5 pesos no cambian la estadística tenemos una acumulación enorme de problemas y eso tiene que sacudir las conciencias porque este es un problema de emergencia grave que necesita el concurso de la inmensa mayoría yo no pretendo que la gente del PO venga a un acuerdo ni tampoco pretendo que venga la gente del extremo liberalismo a un acuerdo porque no creen eso pero es una banda ancha acá caben radicales conservadores mucha gente ¿y le tienen fe a Alberto para eso? no sé yo hasta ahora estaba convencido que sí absolutamente pero este primer paso de hacer ese consejo del hambre sin llamar a nadie de la vida política y llamar a deportistas futbolistas gente de distintas me sorprende porque realmente la política importa ¿no? Andrea ¿cómo ves el país? ¿cómo ves la economía que se viene con el cambio de gobierno? mira no por mérito propio sino porque lo impuso el mercado el gobierno de Macri termina con 10 condiciones muy favorables para poner en marcha un plan de estabilización nunca antes la Argentina tuvo una macro tan alineada para que Argentina pueda transformarse en un país normal cuando similar a sus vecinos que tienen tasas de inflación de 2 y 4% y tasas de interés en medio de todo lo que nos están diciendo no estoy diciendo que lo vamos a implementar pero ¿qué deja? ¿sí? y no por virtud ¿sí? porque tuvimos dos golpes muy fuertes entonces ¿qué deja? los déficits gemelos fiscal y externo que llegaron a alcanzar 11 puntos del PBI terminan en 1 ¿sí? si se reestructura la deuda y se patea para adelante la tasa la carga de intereses de la deuda pública el déficit externo prácticamente ha desaparecido terminamos con un superávit comercial abultado del orden de 14.500 millones y si mirás el superávit liquidado de caja más de 20.000 millones terminamos con un tipo de cambio real razonable hicimos la actualización de las tarifas es cierto que las tarifas no alcanzan a cubrir los costos pero ¿qué estoy diciendo? no hay digamos un problema de precios relativos como que teníamos en el 2015 por otro lado tenemos digamos el déficit primario tiende a 1 cuando en 2015 bien medido era de 5 y hay algún espacio que me gustaría que bajáramos el gasto público pero le parece que viene suba de impuestos cuando mirás la recaudación de octubre ves que hay algún margen para subir la recaudación de retenciones si no se nos revela el campo no hay que exagerar y aumentar el impuesto a los bienes personales ¿qué más tenemos? o sea deja una economía con mucha capacidad ociosa con un alto desempleo ¿esto qué quiere decir? ¿por qué es positivo? porque si reacciona un poquito la demanda agregada la oferta puede responder muy rápidamente deja un bajísimo nivel de monetización y ahí no coincidimos con el colega porque ¿qué pasa? si vos lográs mínimamente alguna mejora algunas condiciones razonables y baja un poco la expectativa de la tasa de inflación la demanda de pesos que está en niveles mínimos puede responder un poco con lo cual la tasa de inflación del año que viene va a ser menor que la tasa de emisión de dinero ¿sí? además ¿qué tenemos? bueno terminamos la verdad que el gobierno de Macri ya defaulteó con los con los títulos al 40% de paridad ¿qué quiero decir con esto? que vos reestructuras la deuda reperfilás el capital bajás los intereses y vos terminás con un déficit fiscal muy bajo en un sentido fundamental Mauricio Macri ya le hizo la tarea a Alberto Fernández y además tenemos ¿es el dual de Kirchner? ¿entonces? no algo de eso hay ¿en qué sentido? yo no estoy ¿qué estoy diciendo? que están dadas las condiciones para poner como nunca antes probablemente en el 2001 pero nunca antes para poner un plan de estabilización si reconocemos la bien monetariedad de la economía argentina ¿sí? ahora ¿viene un plan de estabilización de esa índole? me parece que no no por lo menos en un primer programa económico de Alberto Fernández ¿sí? ¿y qué ves de entrada? ¿por qué? yo veo yo veo un programa no un plan de estabilización en serio digamos donde baje rápido la inflación pero veo un programa de tinte peronista a prueba y error un muddling through donde digamos es muy importante la consistencia inicial del esquema de políticas económicas que se aplique nosotros en este momento estamos manejando obviamente tentativo no conocemos ni siquiera el equipo económico que va a acompañar al futuro presidente pero en este momento nosotros estamos manejando dos escenarios algo que llamamos el mejorcito ¿sí? porque no baja rápido la inflación ¿sí? pero dinámicamente estable ¿cuál es la característica de este programa? tenemos un acuerdo de precios y salarios pero va acompañado de una política fiscal una política monetaria una política cambiaria consistente entonces ¿qué podemos lograr? y bueno la inflación puede bajar de 55 a 40 puede haber un veranito de consumo puede haber un veranito de consumo y estamos viendo algún leve repunte del PBI cuarto contra cuarto ahora nos puede salir mal entonces tenemos el peorcito ¿qué es el peorcito? hacemos mucho foco en el acuerdo de precios y salarios ¿sí? y no hay consistencia en el resto de las políticas económicas o sea volvemos a subestimar la macroeconomía y ahí la cosa sale mal y ahí no frenas la nominalidad aumenta la tasa de inflación y vamos a terminar con una caída del PBI probablemente igual o mayor que la de este año ¿sí? porque digamos por ejemplo el acuerdo o el acuerdo que hicieron no quiero decir precios y salarios porque se enoja no, obvio no es eso tenía toda una consistencia totalmente sí, yo creo que lo que dice Andrea realmente es una visión optimista del presente ese superávit comercial es producto de una declinación permanente de la actividad industrial que obviamente como todos sabemos cuando activa la actividad industrial en la Argentina por la destrucción del aparato productivo acaecida durante años tiene un déficit de industria manufacturera de transformación de 30 mil millones de dólares al año si la economía se pone en marcha con esta estrategia de estructura productiva pierde 30 mil millones de dólares al año y lo que demuestra es que ha habido permanentemente una cuida el endeudamiento para poder mantenerse más o menos así usted necesita tener una visión radicalmente diferente de los últimos años es cierto que hoy tenemos unos dólares potenciales en ese superávit comercial pero es el déficit de producción el que lo produce y yo no estoy tan de acuerdo que haya tal cosa como un superávit primario porque en rigor es sobre la base justamente de una política tributaria que es prácticamente leonina para muchos sectores ahora Andrea yo me había entusiasmado con lo que decías vos pero al final dijiste pero puedes animal peorcito peorcito no bueno yo creo que acá se da una oportunidad inédita yo estoy mirando las condiciones objetivas de la macro que se vaya a implementar es otra cosa yo por ahora no lo veo ese programa de estabilización ¿por qué? porque no veo que vayan a aceptar por ejemplo un esquema bimonetario como tiene Perú o Uruguay una convertibilidad con o sin tipo de cambio fijo una dolarización de la economía cualquier programa que me permitiera bajar más radicalmente la inflación pero no tengo duda que yo estoy preocupada por el desempleo la pobreza el hambre pero estoy convencida y también me parece bien la política dirigida pero estoy convencida que si no aumentamos la torta no hay forma de solucionar estos temas de manera permanente y la única forma de aumentar la torta es hacer un plan de estabilización en serio de una vez por todas en la Argentina no estoy diciendo que venga por lo menos no parece que venga en el primer programa económico de Alberto Fernández bueno hay muchos que opinan que va a haber dos tiempos ¿no? sí vamos a ver gracias gracias a los dos gracias Diego este hacemos la pausa y nos metemos con la super bomba que tenés de boca así que y está Sergio también ojo la bomba claro el tema judicial el club de los abogados seguimos con todo hasta las 12 bueno ahí está el club de los acusados Sergio sí a ver hay una estrategia que se vive en dos partes una adentro y otra fuera de la causa el que va fuera de la causa te digo es la más bomba porque se juntan los abogados de Cristina Kirchner de Julio De Vido de Roberto Barata y hasta el de Hugo Moyano que no está en la causa cuadernos se reunió en todo un club exactamente un club donde se llaman Iniciativa Justicia y fueron ante la Defensoría General de la Nación y le dicen miren la verdad es que sus defensores oficiales que asistan a los principales arrepentidos en la causa cuadernos Centeno José López un montón de arrepentidos dicen forzaron a que ellos estén en esa situación es decir de alguna forma intervinieron para que estas personas sean arrepentidos como diciendo viste que se está están perfilando como que hubo un arreglo errores de proceso digamos exactamente apuntan ahí eso fuera de la causa dentro de la causa van al tribunal que va a ser el juicio que es el 7 que todavía no tiene fecha y van Walter Fajías ex titular de Narza va Miguel Ángel Plo que es uno de los abogados era el abogado de Pochetti la viuda de Muñoz el ex secretario de los Kirchner y van y dicen también las audiencias no fueron grabadas la de los arrepentidos no son poco confiables lo que han dicho lo que dicho no está corroborado es decir también le apuntan a los arrepentidos esa te digo va a ser la estrategia común y va a generar una oleada de planteos ante el tribunal con lo cual muchos te dicen la causa se va a cortar ahí se va a caer antes del inicio del juicio no va a haber juicio no va a haber nada se caen todas las causas de corrupción eso es lo que dicen los más pesimistas hay que ver qué pasa esto estamos ante un cambio del gobierno en esta causa 31 arrepentidos hubo empresarios que dijeron pagué no es que gente que la hubo no es que hubo una versión una cosa yo le pagué a fulano exactamente y están acreditados con las reuniones por las agendas es decir no solamente por los dichos de un arrepentido u otro sino que hay prueba que corrobora eso porque cuando dice el Sergio del kirchnerismo todo es una fábula inventado pero como dice Marcelo la gente dice esta es la causa donde hubo un montón de empresarios que no me pagaron si exactamente hay 31 arrepentidos tenés funcionarios tenés empresarios tenés particulares como el caso de Centeno es decir tenés las anotaciones más allá de si es fotocopia o no y que ahora aparecen en los cuadernos que todavía no se sabe si lo son o no pero lo cierto es que está la declaración de ellos mismos bueno ahora dicen lo que dijeron los arrepentidos estuvo forzado está todo inventado le están apuntando a eso claramente no es fácil para los jueces dejar caer una causa tampoco semejante causa no estamos hablando de más de 70 imputados es un juicio que nunca se hizo de semejantes características se viene un plancito libertad para todos y todas y además con cierta con complicidad del macrismo toda esta reforma de la de la de la misión de la misión que son para los que están ahora y para los que podrían estar mirá lo pidió Julio De Vido le han dicho que no en una de las causas pero va a cumplir 70 va a acceder a la prisión domiciliaria eso ya de por sí y quien lo pidió ahora en las últimas horas fue otro muy cercano al kirchnerismo y que estamos hablando de Luis de Lía Luis de Lía condenado por la toma de la comisaría en la boca claro exactamente acaba de hoy pedir la escarcelación bueno Marcelo vos sos de boca ¿no? no yo soy de Banfield escúchame tenés un bombazo político sobre la selección a ver faltan te digo 40 minutos perdón 20 minutos para cerrar yo vamos a poner la presentación de la bomba dale dale a ver porque merece eso ahí está como no está Marina no podemos decir que de la 23 la bomba a dos bolsas no no de la bomba no porque estamos esperando que cierren las listas hoy cierran las listas en boca en boca a ver el gran anuncio hoy que fue Riquelme va como vicepresidente segundo de la oposición exactamente de Beraldi tengo entendido que el oficialismo Angelisi es decir Macri negoció con Riquelme ayer hasta última perdón pero de Ameal me dice la producción de Ameal gracias Ameal este este y bueno Ameal Riquelme Pergolini Pergolini ayer hubo una negociación Angelisi con Riquelme para incorporarlo en la lista oficialista exactamente en todas las encuestas dice que Riquelme tiene una gran adhesión de no hubo acuerdo intervino al máximo nivel político o sea Macri no es que Macri intervino en la reunión pero dijo arreglen con Riquelme hay que ganar boca o hay que ganar boca terminó tan mal porque aparentemente también se habló de alguna cifra económica es un acuerdo económico para que vaya con el oficialismo Riquelme claro o sea que Riquelme va a cumplir funciones entonces bueno te vamos a pagar tanto algo así yo hubo un acercamiento a Angelisi con Riquelme pero terminó mal a tal punto que en ese mismo momento no sabemos si es Angelisi que le dijo a Riquelme o Riquelme Angelisi dice el partido homenaje lo suspendo cosa que lo anunció hoy y quienes estuvieron operando para que ahí viene la bomba Riquelme estuviera en la lista opositora con el objetivo de que terminemos con Macri o sea su último reducto es la boca hagamos de explotar la boca también que pierda la boca que pierda la elección Alberto Fernández que lo conoce a Riquelme sobre todo por el segundo paso exactamente que fue bastante reciente antes de retirarse y Sergio Massa que tiene mucha relación con Riquelme porque vive en Tigre la verdad que decía que iba a ir a Tigre a jugar una operación pesada operaron un fuerte para que Riquelme estuvieran con Ameal y con Pergolini o sea que lo que le interesa es que Macri pierda boca en todos lados o sea se jugó con todos y es más después de todo esto el oficialismo en boca que va a elecciones dice vamos a salir a contar por qué Riquelme no arregló con nosotros y arregló con Ameal y Pergolini ojo porque cuenta porque se pueden perjudicar ellos mismos no sé qué van a decir por ahí cuenta una parte con un bombazo entonces Macri digo contra Macri Alberto Fernández y Sergio Massa y Macri primero y te digo una más hay un intendente importante del Conurbano que convocó a varios intendentes y les dijo en las últimas horas mira no se puede perder boca así que vamos o sea como si fuera la elección nacional que muerda el polvo Macri eso es lo que quieren sí pero este a favor este a favor ah a favor o sea que está dividido están convocando hay que militar hay que poner hay que llevar adelante así que se viene una campaña electoral corta porque creo que la elección es el el 8 el 8 de diciembre es un bombazo este pero se arrancó así lo que va a ser así que imaginate mira vos bueno que barro Massa Alberto Fernández Macri los intendentes además hoy se dijo que Macri iba a integrar la lista sí y que Peña después se desmintió además Peña es un Peñantaboto que va Peña y todo pierde pierde en todo bueno nos vamos Marcelo nos vamos como siempre nuestro compromiso con Marcelo